El Partido Socialista celebrará esta tarde su mitin en Calamocha. Será a las 8 y media en el Salón de Actos del Recinto Ferial. En el acto intervendrán el candidato a la Alcaldía de Calamocha, Manuel Rando, la segunda en la lista municipal, Mariví Gallent, el número 7, José Manuel Roche y la segunda en la lista porteruela a las Cortes de Aragón, Maite Pérez.